De los cunos, pero oye mi última palabra. De Pomeker. Texto 1x1. Sintió allí convertirse, este suelo jamás, ni estos altares, mar, a mar, a dónde vas, sus estudiados vuelos, sin embargo, qué complacer yo puedo llamar mía. Corría a abrazarlas, la tierra que se escapa, la cicatriz de piedra, vamos, 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 así al mancebo interrumpe, cuando empecé a ganar plata. Y rompía una dos tres cuatro cinco palomas de un saque, al final de este viaje en la vida, como has podido tener, muy cerca del suelo, y cuando se desaman. Que se lo sirva al horno en papillota, prohibido del padre Arán, toda ciencia trascendiendo, la sultuosa penumbra, en el camino, esté siempre encendida. Yo sé quien ama y vive, irá siempre trascendiendo, mantodrina y golonlina, unjas, prevengas, o envaselinada, y el puerto la condecora, jazz de léter. O por amor, del gaitero de Gijón, zumbando entre los verdes carrizales, es un pedazo, que te dio, en los sofás, cósmicos y estelares. Macho o hembra, hoy corre un aire, das paz y calma plenas, a mi lado, es más hermosa la luna, todo lo que apremia. Aquí una estrella, y otra estrella lejos, de seguir así mientras vivamos, no por años, un poquito caminando, de la luna, en las repisas. Y del pueblo, los dos se celebran, cual tenue ligera quimera, corría, el anciano perro, y es más fácil, o España, en muchos modos. ¿A que sólo me diste entendimiento, que ningún accidente, árbol del paraíso, huyeron con mi ilusión, sin historia y sin huellas, y sin nada, día, y el corazón, el aguacero, cuando a sed y en tu faz cuarenta inviernos, las camareras han cambiado, como un padre decrépito disfruta, de blasones ilustres, en negro pero no se equivoquen, ligera sonrisa amarga, apaciguo a las selvas, Dios, repitió tu inquieta lontananza, asentada en mi sillón, lanzaos ardientemente entonces. Gotas tan radiantes, miro las aguas espumosas, en la oscura piedra toco, de nuestra historia, respóndeme, ¿quién será, después de eso, la abundancia suple? Ángeles son, que ya viene el alba, no es cosa de juego, de animal acosado, luego, cuando ya me había, la fama, el oro. Aparejó los miembros de la ascesis, a lo galán, así de grande, veo el amor, vienen las horas nuevas, sin adelfas, oscuros y vacíos. Soñé la noche verde de nieves deslumbradas, no siempre el poeta acierta, cargo lleno de penas lo que apenas soporto, en mi año trigésimo, Fin. Texto generado por, textos en español.